Y en Cali también se manifestaron las mujeres para pedir celeridad en el proceso judicial para la captura del agresor de Dora Lilia Galvez, luego de que ella falleciera ayer tras el brutal ataque que sufrió en Buga a principios de noviembre. El Parque de las Banderas fue el punto de encuentro de las caleñas para manifestar su rechazo frente a los hechos violentos contra las mujeres del Valle del Cauca y de igual forma para rendir un sentido homenaje a Dora Lilia. Ella representa la situación de un gran número de mujeres caleñas, vallecaucanas y colombianas. Más de 120 mujeres llevan asesinadas en el Valle del Cauca. Aseguraron que hay una gran preocupación por el incremento de cifras en actos violentos hacia las mujeres. En el caso de Dora Lilia, les indigna además que su atroz muerte obedezca un rechazo por su orientación sexual. Hay muchísimo dolor por cada mujer que nos arrebatan. Es un dolor muy fuerte que sentimos todas las mujeres porque no es una más, no es una estadística más, son mujeres que no están con nosotras. No nos puede seguir matando ese esquema tan reducido de clasificar a los seres humanos. Entonces, nosotras queremos también aquí decir que no más feminicidios, no más lesbofobia. Asimismo, en este plantón las mujeres exigieron celeridad en el proceso judicial del agresor de Dora Lilia. Y que se dé el proceso judicial necesario para que estos hombres sean castigados. Necesitamos ejemplarizar ante la sociedad que las violencias hacia las mujeres son absolutamente inadmisibles. Por su parte, la gobernadora del Valle del Cauca anunció una recompensa de 30 millones de pesos para quien dé información que conduzca al paradero del agresor de Dora Lilia Galvez.